¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Un gusto desde la ciudad de Las Toscas, los saluda Ramón Iglesias. ¿Cómo está? ¿Cómo anda? Está bien, bien, bien. Bueno, Carlos, habíamos pactado la semana pasada para charlar con todos los acontecimientos que tienen que ver con la selección argentina y con muchos temas que tienen que ver con el fútbol y demás. Bueno, finalmente ayer se consumó la ida de bausa oficial de la selección, aunque se sabía que iba a ser de esa manera. ¿Qué opinión tiene al respecto de todo esto? ¿Cómo se manejó la situación? Por supuesto que desde lo deportivo y en cuanto a la posibilidad de clasificación argentina está complicada, digamos, para lo que es el desarrollo de las eliminatorias y para participar del mundial, pero ¿qué le pareció cómo se manejó esto? ¿Cómo manejó la nueva administración de la AFA todo y la confirmación de la ida de bausa finalmente? Y la ida de bausa habla del fracaso de la gente de AFA. Si yo contacto un técnico, eso es lo que tiene la seguridad de que va a andar bien. Por lo menos, ¿no? Y si se va, quiere decir que las cosas se hicieron más. O sea, no le endilga tanto a esta nueva administración, sino a la que condujo Pérez. Y yo no sé cómo contrataron a la bausa. A mí me gusta la bausa. Sí. Me gusta, lo conozco, lo tuve como jugador. Lo tuve como jugador, ¿no? Sí, igual técnico me parece, ¿no? Pero no sé qué pasó. De lo que usted vio de los partidos, teniendo en cuenta, digo, la cantidad de jugadores que tenemos, esto es tan trillado, Carlos, ya, que se ha mencionado tantas veces en cuanto a la calidad de jugadores. ¿Qué pasó? ¿Por qué Argentina está en esta situación de clasificación? ¿Es tan difícil las eliminatorias o algo pasó, digamos, que el equipo no... No, es muy difícil, es muy difícil. Le cuesta a Uruguay, le costó a Brasil, le cuesta a Argentina, siempre costó. Esto implica que en el Mundial la cosa puede cambiar. De hecho, ustedes en el, previo al 86, tuvieron una eliminatoria por demás complicada. Se clasificó ahí en el final con ese gol de Gareca sobre la raya, digamos, ¿no? ¿Fue así? Sí. ¿Esto cambia después en el Mundial? Si es que clasificaron. No, cambia con el tiempo, cambia con el tiempo de un mes, dos meses, ¿no? Por ahí los jugadores enganchan bien la onda y, bueno, saben las cosas bien. Esto es como en el fútbol, un equipo de repente gana tres partidos seguidos, de repente va mal y no puede levantar. El fútbol es muy difícil, más a nivel de selección. ¿Usted mantendría esta base que vino jugando? Porque está el debate, ¿no? Los que vienen de afuera, los que están hace muchos años, con Messi, digamos, a la cabeza. O sea, algunos periodistas, algunos analistas dicen es el grupo que saca técnicos, hay que cambiar a la mayoría, salvo Messi, a la mayoría de los jugadores. ¿Qué haría usted si tuviera que hablar con el nuevo técnico? ¿Qué le recomendaría desde su experiencia? No, 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 yo recomendar no recomiendo nunca, ¿no? Hago las cosas, esto es como recomendar a un médico cómo tiene que hacer la cirugía. Si usted me da a mí un enfermo, el enfermo es mío. Y no hay que escuchar a nadie, eso es lo que me enseñaron en medicina, ¿no? Solamente alguna persona que esté en la operación y le vaya diciendo, nada más. Pero no se tiene que dejar guiar por nadie. Y acá pasa lo mismo. Tiene que decidirlo el técnico, qué es lo que va a hacer, a qué jugadores cuenta, porque en la cabeza del técnico está la táctica que va a ampliar y los jugadores que necesite. Carlos, teniendo en cuenta los jugadores con los que usted contaba, con Maradona a la cabeza en el 86, y con lo que hoy cuenta la selección argentina de esta generación de los últimos 10 años, incluido Messi, ¿se puede aplicar una táctica parecida a lo que usted aplicó o hay que cambiar completamente? No, depende de la táctica ampliada. Si usted acuérdese que Maradona no lo quería. Si usted tomó los diarios de aquella época, a Maradona me lo cuestionaba. Decía, ¿por qué Maradona está en la selección? Y yo decía, eso lo leí por Radio La Red, ¿no? En el programa mío. Sí, sí, sí. Lo que decían los periódicos. Yo decía, ¿por qué Maradona es un buen jugador? Y bueno, poco a poco lo fue demostrando, ¿no? Quien tenía razón. ¿Y cómo lo demostró? ¿Y por qué era que no lo querían a Diego, Carlos? Porque Diego... No sé, decía que no tenía, que no sabía de qué jugaba, que no corría, que no luchaba. Las cosas que se dicen cuando a un jugador no le gustan. Estas críticas que hoy aparecen, que todos le podemos hacer a la selección, lógicamente, porque seamos periodistas o hinchas, o todos somos técnicos, ¿no? Cuando juega la selección. ¿Le hace acordar aquellas críticas que usted recibía antes del Mundial o no? ¿Son similares o parecidas? No, aquel eran peor. Yo no podía salir a la calle. A mi hija tuve que sacarla de la escuela. Como decían, mirarlo y se venía el mundo. Pero bueno, si no saben qué quieren que haga, tengo que explicarle a cada uno cómo vamos a jugar. ¿Entiendes? Y usted, bueno, hay... Usted soportó eso, estoicamente, ¿no? Pienso que sí. Vivía encerrado, ¿eh? Vivía encerrado con amigos. Amigos de fútbol, ¿no? Conversaba con él. Carlos, es importante en ese caso, más allá de su convicción que la tuvo, su fortaleza, su familia, Gloria, que lo acompañó tanto, su familia, su propia hija, ¿no? El acompañamiento de los jugadores que se sientan convencidos del proyecto. ¿Usted sintió que los jugadores que ellos, o por lo menos la gran base que usted tenía, estaban convencidos del proyecto? Sí. Estaban convencidos. Por ejemplo, el caso yo tenía jugadores que los tenía todo el día. Lo había tenido en el club, el caso de Brown. Después, por ejemplo, me iba con uno a la tarde, a Ampar Hermos, con Juti, con Muruchara, de a uno entrenaba. Y después lo complementé con ellos. Y después venían de a tres, después de a cinco, después de a seis, y después el equipo. Y después el equipo era un reloj. Le pregunto, Carlos, porque se comenta mucho, ¿es cierto que usted seguía a los jugadores, a dónde iban, qué hacía, qué no hacían, si iban a bailar, que hablaba con sus esposas, que lo trataba de, digamos, ¿sí? Eso es verdad, que hablaba con la familia, ¿sí? Seguía, no seguía nunca nadie. Pero que hablaba con la familia, sí. Y después usted va a bailar a un lugar, y la gente que va a bailar, le come. Claro. Y acá se sabe todo, el capital se sabe todo. Se van, donde viene cada uno, ¿no? Son personas conocidas. Así que tiene cuidado. Así que yo decía, si quiere hacerle, quien hace un baile, alquilar una estancia, le hizo un baile. A usted también le gusta bailar, no se lo vio bailar muchas veces. ¿Eh? A usted le gusta bailar también, ¿no? Es que descarta la ayuda. Sí, me gusta. Por eso. Por eso. Me gusta, pero según el momento, ¿no? Ya. Se lo vio bailar. Carlos, ¿cuál es la relación que tiene con Diego Maradona en el presente, después de lo que se dio? Estamos ahí, estamos, hace bastante tiempo que no hablo. Por eso fue para afuera, yo también, entonces no hablo. Pero, ¿no son cuestiones irreconciliables? Sí, sí, sí. Digo, me he enojado 20 veces, no me he enojado 20 veces. Si usted considera que usted, Diego, y tal vez muchos otros, que algunos están ejerciendo el periodismo, en el caso de Rugeiro y algunos otros, ¿deberían ser consultados permanentemente, o por esta administración de la AFO, quienes hoy dirigen selecciones nacionales, por ahí Andatinelli y demás, ustedes con la experiencia, y con lo que han ganado, digamos, un campeonato del mundo, y es un campeonato, ¿merecerían ser más consultados, más tenidos en cuenta? Eso queda a consideración de la gente que dirige, ¿no? Nosotros tenemos, yo tengo más de cuatro mundiales. Claro. Cuatro mundiales que estuve dirigiendo en tres, y en otro mirando, y todos los mundiales fui a todos los lugares, ¿no? Y los jugadores, más o menos los conozco. Más o menos los conozco, yo digo más o menos, porque no tengo un trato, que tenía trato diario con los otros, en el centro de la selección, ¿no? Los cuatro. Eso después depende de los dirigentes, que no sé cómo piensan. Carlos, no le quiero robar mucho tiempo, sé que es un nombre con mucha actividad, yo le agradezco hace unos cuantos días, que estamos hablando en privado, pero nunca lo pudimos sacar al aire, le agradezco normalmente en la mañana. Dos o tres preguntas nada más, finales. ¿Clasificamos para el mundial, o va a estar muy complicado? No, pienso que sí, como estamos, creo que clasificamos. Brasil tampoco se encuentra bien, ¿no? Pero está, está ganando, digamos, está sacando una diferencia de puntos importantes. Sí, está más, ya viene más trabajado, ¿no? ¿Qué le cambió? Acá hay muchas opiniones, hay muchas opiniones, que este, que el otro, que este, que el otro, muchas discusiones. Acá el técnico tiene que salir, decir, acá mando yo, esto es así, chau. Si no le gusta, me de chau, y listo, se acabó. Ajá. ¿Usted cree que, como dicen, Messi y compañía, manejaron los técnicos últimamente, o no? No, mentira. No, Messi no se mete, no se mete. Ajá. Ahí me tocó estar con él, ya que estábamos con Sabera, todo eso. No, no se mete, ni opina. Ni opina, mira, qué bueno que lo diga, porque para muchos son los sacatecnicos. Messi. No, de la selección argentina no. Toda la gente que se cuida, se cuida, cuida la selección, se cuida en ellos, no opinan de nadie, no, eso no. Opinan porque la cosa no viene bien en algún momento, y bueno, la gente algo tiene que decir, el periodismo algo tiene que decir. Y yo de eso no me quejo, porque la selección argentina es muy importante. No, seguro. Es parte de todo este juego, digamos, por decirlo de alguna manera. Usted también es periodista, así que es parte de todo este sistema. Usted también es periodista, opina, y lo hemos escuchado desde el lugar, por supuesto, de Carlos Bilardo. Lo último, Bilardo, si efectivamente, como usted dice, y lo que todos deseamos y queremos, y queremos que va a ser así, Argentina clasifica el Mundial. Para el Mundial de Rusia, la vez anterior fue Alemania, ¿qué equipo ve con grandes posibilidades en el mundo, amén de los clásicos, los tradicionales, que siempre están ocupando lugares preferenciales, digamos? Sí, como siempre, Brasil, Alemania, Italia, España, son siempre los mismos equipos. No ha progresado nadie. Han progresado equipo, por ejemplo, han progresado equipo de Oriente, pero todavía no para estar arriba en un campeonato mundial. La última, Carlos, ayer se fue el Patón Bauzo, oficialmente la AFA lo informó, se habla que será San Paolo, aunque no hay nada confirmado. Si dentro de un rato lo llama Chiqui Tapio, lo llama Tinelli, le ofrece el cargo de técnico, ¿usted qué dice? Que hablo con ellos. Hay que ver cómo están, qué es lo que quieren, cómo quieren. Yo tengo mi forma de trabajar, la conocen todos, tuvimos dos mundiales, después tres mundiales, ganó a Isabela, y a Muchi siempre arriba, ¿no? Siempre está participando primero, segundo, pero estando arriba en un campeonato mundial, que es muy difícil, ¿no? Eso depende de lo que quiera, no sé lo que quiera. Pero usted estaría, estaría con posibilidades, si se ponen de acuerdo en el esquema de trabajo, ¿volvería al ruedo, Carlos? Sí, sí. Ah, bueno. Sí, porque me gusta. ¿Tiene equipo, tiene colaboradores, lo tendría que armar, volvería con los suyos? No, no, lo armo en, por teléfono, en tres horas. En tres horas. Bueno, atención que está diciendo algo muy importante, Carlos, si lo ofrecen y se ponen de acuerdo, usted agarra a la selección argentina. Sí. Y, claro, ante esta pregunta, ya viene la posterior, ¿se quedaría con los jugadores que están, con esta base, o está con la idea de la renovación Messi y algunos más, digamos? La base tiene que estar, me gusta su pregunta, ¿eh? Messi y quién más. Claro. ¿Usted sabe lo que me costó tener a Messi en la selección? No me diga. Usted retorce de matatrán. Messi jugaba de win izquierdo. Y yo decía, no puede jugar de win izquierdo. Y hay un partido clave en la cancha de Placencio y una amistosa en la cancha de Placencio. Digo, no es win izquierdo, vamos a sacarlo de ahí, vamos a ponerlo al medio. ¿Quiere el técnico? Este pibe tiene muchas condiciones y lo ponían de win. Digo, de win lo marco yo, me pongo ahí para el lado de él y chao. Bueno, al final lo hicieron. ¿Quién era el técnico en ese momento? No, no me acuerdo. ¿Diego puede ser? No, no me acuerdo. Diego no, Diego no. El Checho. Después de Diego, está aquí. ¿El Checho Batista puede ser? No. Uno de los muchachos no me acuerdo si era, no me acuerdo si era. Bueno, entonces... Usted recuerda las primeras formaciones cuando empezó Messi. Sí. Era win izquierdo. Sí, sí, sí. Cuando se iba para el medio el periodismo decía no, abrite, 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 que se va a dar la línea a jugar de win. Y ahí no puede jugar. O sea, volviendo a la pregunta. Bueno, después esto lo entendieron después en Barcelona, ¿no? Claro. Volviendo a Carlos, Messi, ¿y quiénes más? ¿Varios de los que están o varios de los que no están en las elecciones y en los cuales están jugando? Eso después depende. A mí, por ejemplo, me gustaban jugadores y la gente, lo de la gente no quería que estén. Claro. Le digo, Pilo no quería, Brown no quería, Garre no quería. Ah, Garre. De hecho, Garre no quería. Lo resistido que fue Garre, lo he recogado, sí, sí. Checho Batista estaba dudoso. Y así, con muchos jugadores, bueno, después el tenis, ¿qué dice? Sí, esperó. Bueno, al que pidieron muchísimo y usted no lo llevó, fue al pelado Ramón Díaz y siempre se dijo que fue porque Maradona se lo pidió. ¿Es así, Carlos? ¿No? A mí nunca nadie me pidió nada porque, ¿sabes qué? Ellos, los jugadores saben que yo no le hago caso a nadie. Como esto no lo sé, lo aprendí en medicina. En medicina usted dice, Bilardo, el enfermo es suyo, puede consultar, lo define usted, no define los médicos que lo puede consultar. ¿Y por qué no lo trajo al pelado en su momento y si trajo a otros? Porque me parecía que Valdano estaba mejor, Luchara, pero estaba mejor. Bueno, y fueron los que convirtieron goles definitivamente, ¿no? Bueno, Carlos, así que deja, yo le agradezco enormemente esta charla, sé que usted, reitero, tiene muchísima actividad, lo estoy llamando a su casa, así que le agradezco a su esposa que el otro día nos atendió tan amablemente también. Deja esta puerta abierta, si lo llaman y se ponen de acuerdo desde AFA, usted sería el técnico de la selección. Si me llaman, si no, no puedo decirlo, quiero dirigir, ¿no? Tengo ya casi diez años, quince años en selección, tres mundiales, dos mundiales dirigidos, dos mundiales estuve con los muy altos. Y bueno, ya saben cómo soy, qué pienso, cómo hago, cómo entreno, saben todo. Seguro. Yo conozco también a AFA, ¿no? No sé quién es bueno quién es bueno para la prensa, quién es bueno para dejar a los jugadores, quién es bueno para charlar con los jugadores, quién es bueno como médico, como quinesiólogo. ¿Cómo se tiene que hacer? Bueno, Carlos, muy agradecido desde aquí de Horizonte Radio con usted, todos nosotros por esta charla. Le deseamos que ojalá se pueda dar esto y que a lo mejor usted pueda ser el técnico y lo mejor en lo que haga. Así que muchísimas gracias, Carlos, una persona muy dispuesta y muy amable por esta charla con esta radio del interior del país. No, por favor. Mucho gusto. Buenos días. Buenos días. Estás viviendo las noticias. Estás viviendo lo que pasa.